Un saludo para todas y todos. Les cuento que para este mes de septiembre, fecha de amor y amistad, Corazón del 69 Espíritu del 77, vino artesanal 100% natural, les trae la cosecha número 25, con tres nuevos y deliciosos sabores. Bueno, comenzamos con el vino de mandarina, que es un vino semidulce, con tonos de sabor cítricos y muy suaves, de un color amarillo claro. Seguimos con el vino de jaoticaba, que es un vino dulce, con tonos de sabor muy exóticos, muy particulares de su propia fruta, de un color morado claro. Bueno, y ya para finalizar, tenemos el vino de guanábana, que es un vino dulce, de unos de sabor muy muy suaves y muy agradables, de un color ocre claro. También, como les expliqué en algunos videos pasados, pudieron ver que, a partir de este mes, el vino tiene un nuevo proceso de filtrado y purificado, que esto ayuda a resaltar más sus colores, sus aromas y sus sabores. Y además de eso, va a darle una pureza de un 90-95%, que para un vino artesanal es un estándar muy alto. Espero pues les guste este nuevo proceso y nos den sus críticas sobre él. También les recuerdo que este mes, por la compra de cada botella de vino, si les obsequiera un número al azar, con este número tendrán derecho a estar participando en un sorteo que se realizará a final de mes, en el cual como premio se llevarán una botella de cada sabor de la cosecha de este mes, y unos pasabocas para acompañarlas. En la descripción de este video, les quedan los datos donde pueden hacer sus pedidos o reservar sus botellas. Muchísimas gracias a todas y todos.